Aplausos 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 Son tus ojos carceleros y mi chiquetito. Lástima el paso del tiempo. Lástima porque no te tengo. Lástima verte solo y sueño. Pero más me lastima cuando me despierto y yo no te siento y yo no te siento. Déjame que duerma, que sueñe contigo. Que no me despiertes, que no pierdas el hilo. Déjame que me duerma. Vete entre tinieblas y este es mi destino. Gente es mi destino, mimo, gente es mi destino. Yo me voy a un moren. Yo me voy a un moren. Para la, para la mía tierra. Porque no me despiertas. Porque no te quedas. No hay vidas. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! El niño juega con el canto del paro Y en su ventana suena Se entristece Por no poder volar El llanto se adolece Mare, mare, mare Ay, quiero volar Y hacerme abrir adelante La girarda si se casa Se casará en primavera Con un montón de nubes brillándole la cara La girarda si se casa se casará en primavera La girarda si se casará en primavera ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! 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 de que sirvieron tus besos tu promesa tú te quiero si ya no existe siquiera lo que es una amistad que triste es seguir queriendo que es fácil seguir mintiendo y que luego todo esto se quede en una canción y aunque parezca mentira y sepa mis sentimientos te digo yo tengo celos yo tengo celos yo tengo celos gracias 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 gracias